¡Recibamos ahora a Ema, Margarita, Escobar, Díaz! ¡Aquí en la cocina de Escobar Díaz! Hoy sus padres, Marco Antonio Escobar, Agustinos y Raquel Díaz Escobar, están presentes en este lugar con mucho orgullo, viendo a Ema de esquinar en esta pasarela. El color de su cabello es castaño claro, y su piel corena clara. Ema, Margarita, tiene dos ojos capés, mide un metro con 73 centímetros, usa fuerte magisterio de educación primaria, y en sus aspiraciones, ella sueña con ser una prestigiosa doctora. Adivina a Juan Pablo II y a sus padres. Su artista favorita es Tatía, y la básica que le gusta escuchar es la romántica. Despierta América es su programa favorito, y le encanta practicar el basketball. en su club improviso que límite vivir y el gaspare en el bari adecuado, colaboducval balance, le maten a su interior de otro bari adecuado, y temerá también fuertes. que si Sivcoren revolve, María Alejandra Castro tiene 19 años María Alejandra Castro Campo de López María Alejandra Castro Oliva con sus padres María Alejandra Castro tiene su camello castaño claro su piel blanca y el color de sus ojos sombrales María Alejandra tiene un metro más de 67 centímetros y cursa el primer semestre de energía ampliada su sueño que podría terminar su carrera ser una mujer de éxito admira la madre Teresa de la Cusa ¿cuándo se mete en esta tuta? Cusa dos carreras universitarias aves primer año de licenciatura en tecnología y administración de negocios y primer año 2008 eso es un crédito para mí su aspiración más profunda americano franco se ha descupeinado su carrera universitaria con que me haya Bernie entonces empiezo en el evaluated que más se aseguró que me viene aassic Son tan bien, ¡se va a poder! De nuestra gentenez, ¡se va a poder! ¡S cor « ¡Venido! Pesadvo! ¡S cor « ¡Venido, pesadvo! ¡Venido, pesadvo! ¡Venido, pesadvo! ¡Venido, pesadvo! ¡Venido, pesadvo! A sus padres, le aporta el ritmo 16. Su mágica bonita romántica. El artista que prefiere, Luis Bolsic. Con sus actores, actores, Solís Cortillo. Para ser de sus miembros, ciudadano responsable. Me siento muy orgullosa de agradecer a una hermosa familia llena de honoría. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Alicia. ¿Qué piensas de proyectar a Estupulis como destino turístico? El turismo es una de las genialidades que tiene cada persona por recorrer lugares. La nacionalidad de recrearse. Y en este sentido, nuestro municipio se encuentra en proceso de desarrollar esta industria tan importante. En otros departamentos y municipios, es creadora de grandes ingresos económicos. Por ello, el diálogo de Maltecos y extranjeros, vengan a decir un día, no solo como peregrinos, sino también como peregrinos, serán las puertas de un verdadero desarrollo sostenible. Alejandra, el cambio climático se ha provocado por la destrucción que el hombre le provoca al medio ambiente. ¿Qué crees que podríamos hacer nosotros, todos, para cambiar un poquitito de espacio de vida? Dios nuestro Señor creó al mundo. Y con él, a muchas vienes naturales, como los mares, ríos, montañas, animales, y lo más hermoso, el ser humano. Pero, ¿de qué vale tantas bondades si el mismo ser humano sea encargado de destruir todo su paso? Nuestro medio ambiente, con el paso de los años, se ha ido contaminando con la basura que tiramos en los suelos y ríos. Además de la contaminación del aire por medio de gases tóxicos y el humo de las grandes empresas. En los últimos años, se ha visto como la mujer ha avanzado más rápidamente en diferentes ámbitos, con los estados políticos, religiosos o culturales. ¿Opinas tú sobre el espacio que se ha ganado de la mujer hoy? Con las preguntas, preguntaría primero, que es incontable que las acciones individuales dentro de los nuevos subrayos vengan a la mujer distintos niveles de participación dentro de distintas subrayas. La mujer ha conquistado derechos en los últimos niveles. Además, hoy en día existe una preocupación con el futuro de la mujer. Y yo creo que no se valora en la mujer como líder, pues ella manifiesta su descontento a ser consideradas inferentes y no apta a partir de las actividades. Son fundamentales para poderlo con una sociedad de paz y felicidad. ¿Nos podrías comenzar a algunos? Nadie se les va a decir que las conductas terroristas han incrementado en nuestra sociedad. Las noticias de secuencias, asaltos, crímenes, curan las páginas de los mayores. Por lo tanto, los valores humanos no son pedonías que les enseñan, sino que se aprenden en la vida. Sabemos que segura el conocido por la humanidad psíquica y su milagro se va con encima de las escuelas. ¿Qué nos puedes tú contar esta historia? Bueno, déjenme decirme que la ciudad de Escuridad se encuentra en un país rodeado de altas colonias que matan la belleza del gran paisaje que la humanidad son el mundo. Y es desde el majestuoso santuario, que fue construido por el más vero ángel español colonial. Este trabajo fue realizado bajo la protección de la justicia de los partos de Figueroa. Como todos podemos recordar, la Basílica de Carta de la Primera Maravilla a nivel nacional. Este santo lugar les guarda la salvada de Martín del Milagroso de Figueroa, que es consuelo para muchos de los que tienen y muestran amigos a sus venas. Disfruten esta velada que ha sido con mucho emitido para todos ustedes. La primera finalista es... Suyoma Concepción Ávila. Un fuerte aplauso para la primera piñerista de Mis Esquipulas. Con mi corazón, buenas noches. Mis Esquipulas, eres... ¡Ahora, Jalén Solín! Un fuerte aplauso para los Mis Esquipulas. ¡Ahora, Jalén Solín!